En las etapas de prueba muchas veces justamente uno lo va haciendo con eventos, con marcas, con situaciones para ver realmente también como la gente se va adaptando, ¿se viene dentro de poquito algún evento? Estamos haciendo una agenda básicamente, un montón de cosas, lo que hicimos hasta ahora fueron cosas promocionadas y demás y lo que estamos haciendo como de acá en adelante es armar una agenda de acá al verano, incluyendo el verano, esto que hablaba Marian es para el 11 de agosto, es como la fecha que nos pusimos, no sabemos si va a ser exactamente. Nosotros diríamos todo vía Facebook, en Facebook Silent Sound, hay dos, hay Argentina y está Silent Sound solo, el grupo o el website o por el www.silentsounds.com.ar, ahí está la información y vamos subiendo, el 11 seguramente si no es el 11 será el 15 entonces estamos cerrando porque no es fácil, lo vamos a hacer en la vía pública, en aire libre, entonces como que no es fácil, algunas cuestiones logísticas y si, todo el tiempo estamos generando fiestas y actividades y movidas y repito, la idea es, mucha gente le pregunta ¿Y en Rosario cuándo? ¿En Córdoba cuándo? ¿O en Mendoza? ¿O qué pasa? Porque nosotros estamos acá. Sí, yo tengo en particular muchas ganas de viajar, muchas ganas de proponerlo. Por internet se entera todo el mundo. Yo estuve en Córdoba el fin de semana, se lo conté a unos amigos y... ¿Qué pasa? Dale, dale, mañana te organizamos, vení, querés yo, así que nada, estamos con agenda. Ya próximamente vamos a publicar la convocatoria. No es fácil, no es fácil porque es un concepto nuevo, es un concepto distinto, la gente está acostumbrada, una cosa muy esquematizada y acá la noche porteña es muy latin, acá es latin, acá es cachengue y va para adelante todo volumen, y esto es muy europeo, más cool, es decir, como que tiene un refiner complicado, entonces da poquito, estamos trabajando para... Claro, aparte la fiesta, hasta que la gente no lo vive, digamos, en carne y hueso, no termina de entender por qué está buenísimo y por qué es divertido, ¿no? Porque a priori por ahí dice, bueno, no, vamos a un efecto común, hombre, no, 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 nada, pero recomendamos a todos que ni bien largamos la convocatoria para la fiesta pública a los que invitados. Se pueda, aprovechen y vengan porque es una experiencia realmente muy divertida y memorable. Chicos, gracias por este rato, por este momento, están buenísimos. Un placer. Y, como lo hablábamos antes fuera de cámara, le digo, cuando yo leía las notas hace un par de años, no me animaba, pero que dije, hoy en día sí me animó a compartir una fiesta así. Bueno, te vamos a invitar a la próxima fiesta, con drinks en el medio y vamos a charlar con y sin auriculares, a ver de qué se trata. Totalmente. Un gusto, Johnny. Gracias por este rato y por este momento, siempre en Cien Rayos, con las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias, así que aquí estamos, Silent Sounds, con nosotros. Gracias por ver el video. ал